Saludos señores, bienvenidos a las noticias de TG7 y gracias como siempre por su compañía. Es viernes 24 de julio, resumimos lo más destacado de la jornada, como siempre en titulares. El programa educativo verano en la Alhambra vuelve un año más para conseguir acercar a los pequeños a su patrimonio más cercano. El nuevo director del monumento nazarí, Rinaldo Fernández, ha señalado en una visita a estos talleres la importancia de conseguir una visita de calidad en el monumento. La violencia de hijos hacia padres ha aumentado en los últimos cinco años un 60%. Se trata de un dato alarmante para el que las instituciones están tomando conciencia. ¿Tiene la educación una relación directa? ¿Influyen los castigos? ¿Han cambiado estos en los últimos años? Y la última medida del Ayuntamiento de París permite que los ciclistas crucen los semáforos en rojo y que únicamente obedezcan a una señal de ceda al paso. Según los expertos, esto permite proporcionar fluidez al tráfico y evitar accidentes. Los ciclistas granadinos se muestran a favor. Y el próximo lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se celebrarán dos plenos extraordinarios donde se informará sobre el estado de las cuentas de las arcas municipales y se firmarán dos acuerdos institucionales sobre la entrada de la Bengranada y la rehabilitación de Santa Adela como puntos más relevantes del orden del día. El lunes se pone sobre la mesa el resultado de las cuentas del Ayuntamiento del cierre de 2014 y primer trimestre de 2015. Con el informe favorable del interventor municipal y con la satisfacción desde el equipo de gobierno de cumplir de una forma pulcra y exacta todas aquellas cuestiones a las que estamos obligados por ley. Y no por ley, pero sí por consenso. El AVE y el barrio de Santa Adela han logrado unir a los distintos grupos municipales. El próximo lunes también se firmará el acuerdo institucional sobre la entrada del AVE en Granada y otros sobre la tercera fase de la rehabilitación del barrio Zaidinero. Son la consecuencia de un trabajo serio y de un trabajo coordinado, de un trabajo de diálogo con todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Entiendo que vamos a ser capaces de aprobarlos por unanimidad. Del soterramiento del AVE presentará el PSOE una moción en el pleno que ha pedido de forma extraordinaria. Moción que no apoyará al equipo de gobierno por no considerarla la mejor opción. Quieren un AVE soterrado pero prima la llegada de la infraestructura a la ciudad. ¿Piensan que esta medida? Supondría la paralización de las obras, la revisión del proyecto, la nueva licitación y unos modificados que llevarían un alejamiento de dos o tres años en la incorporación del AVE en nuestra ciudad. En este mismo pleno también se debatirá la reprobación del alcalde tras sus declaraciones y la modificación de la delegación de competencias de las comisiones municipales. Y tras conocer que el Ayuntamiento de Conil le va a plantar cara a las despedidas de soltero que cada fin de semana llenan la localidad, hoy entre los periodistas había curiosidad por conocer la reacción de los distintos grupos municipales a esta medida. La razón es que Granada es otra de las ciudades que más eligen los futuros novios para despedir su soltería. La oposición ha pedido seguir este ejemplo y desde el equipo de gobierno han confirmado que valorarán esta medida y su aplicación en nuestra ciudad. Se están produciendo abusos que están afectando a la convivencia con los vecinos y vecinas en la ciudad de Granada. Mear en la calle, basura, ruido, descontrol y situaciones bastante indignantes, ¿no? La despedida de solteros y de solteras lo único que traen a Granada es precariedad porque no dejan, no dejan un beneficio. Lo único que hacen son contrataciones puntuales de poca remuneración y que al final aportan una afluencia, unos servicios y un turismo cutre. Si eso es así, pues analizar pormenorizadamente los fundamentos jurídicos que han llevado el Ayuntamiento de Conil para poder hacer ese tipo de decretos o ese tipo de ordenanzas y analizarlo y ver hasta qué punto se pueden aplicar en la ciudad de Granada. Y el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, remitía este viernes una carta a Renfe en la que pide la inmediata paralización de la suspensión del tren nocturno a Barcelona. En la carta, Torres Hurtado también reprocha a Renfe que no haya habido ni la más mínima comunicación o reflexión sobre una supresión, dice, que sin duda afecta muy negativamente a la economía local y provincial. Y la rehabilitación del barrio de Santadela ha sido el tema que ha centrado hoy la rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista. Aseguran no tener muy claro cómo es el proyecto que se va a llevar a cabo la ejecución de su tercera fase. Votarán a favor del acuerdo en el pleno del lunes, pero piden que se les explique por escrito qué dinero se destina finalmente, cuáles son los plazos y cómo va a trabajar cada institución. No solo debe de comprometerse la Junta, sino que además también debe de sentarse a la menor brevedad posible, a la mayor brevedad posible, debe de sentarse junto al Ayuntamiento y definir tiempos, plan de financiación, proyectos de ejecución y marcos de colaboración en un formato que hoy por hoy los vecinos ni saben ni entienden. Y de economía volví a hablar esta semana el portavoz de Izquierda Unidad. Esta mañana ha criticado que existan facturas pendientes de pagar por más de 51 millones de euros. Esto asegura poner una situación delicada a muchas empresas de la ciudad que dice no están cobrando en tiempo y forma. Propone por lo tanto al equipo de gobierno estas medidas para mejorar la situación. Hay que priorizar el que se pueda prestar los servicios públicos que tiene que prestar el Ayuntamiento de Granada, priorizar el pago a pequeñas y medianas empresas, es decir, líneas de crédito garantizados. Y el tercer criterio es la negociación con los grandes contratos del Ayuntamiento de Granada y con los grandes bancos a los cuales le está debiendo el Ayuntamiento de Granada a la hora de reestructurar el pago de la deuda. La provincia ha registrado un semestre histórico en cuanto al turismo con un aumento del 4,6% acumulando en los primeros seis meses del año una cifra récord de 1.293.849 turistas alojados en establecimientos hoteleros. El turismo extranjero ha sido el principal propiciador de este impulso y el nacional ha mostrado un comportamiento desigual a lo largo del semestre. Mientras los viajeros disminuían ligeramente, sus pernoctaciones han mantenido la senda del crecimiento iniciada hace dos años. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el cultivo de 266 plantas de marihuana. La desmantelación e incautación de la plantación tuvo lugar en una vivienda de la zona norte de la capital. Tras el registro, los policías comprobaron que el interior de la casa estaba acondicionado con cámaras anti-humedad y un sofisticado aparataje eléctrico, al parecer con enganche fraudulento con el que se alimentaba las plantas. Al detenido se le atribuye la presunta titularidad del cultivo, así como la defraudación del fluido eléctrico. El Partido Popular asegura que Motril podría perder 800.000 euros por no ejecutar unas obras. Además, critican que se hayan sustituido unos proyectos del Plan Urba por otros y afirman que no estarán listos para finales de año. El pasado mes de mayo el equipo de gobierno presentó las obras que se iban a ejecutar en Varadero y Santadela, gracias a los 850.000 euros que el ayuntamiento había recibido. Una cantidad que, según la portavoz del Partido Popular, Luisa García Chamorro, se perderán por la actual gestión del Partido Socialista. La Junta de Andalucía y la Diputación de Granada han firmado hoy un acuerdo para consolidar los servicios sociales en la provincia. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha señalado que la aportación estatal para programas y recursos sociales ha disminuido desde 2011, mientras que el gobierno andaluz ha destinado más de 18 millones de euros para este fin. Además, la máxima responsable de políticas sociales en Andalucía ha pedido a la institución provincial que se adhiera al Pacto Andaluz por la accesibilidad. Vamos a ayudar desde la institución provincial a que los ayuntamientos de esta provincia tengan una estabilidad en los ingresos respecto a las cuestiones derivadas de la dependencia. Evidentemente nos vamos a comprometer con los ayuntamientos que son de nuestra competencia y, como todos ustedes saben, son los de menos de 20.000 habitantes. Nosotros lo que vamos a hacer es, con ese esfuerzo compartido, intentar que a lo largo de la legislatura podamos resolver algo que para nosotros es vital cara al futuro, que es consolidar nuestro sistema público de servicios sociales. Y el Valle del Zalabía acoge la edición número 35 del Certamen Teatral del Marques a 2 del 1 al 9 de agosto. Pasacalles, talleres de circo y magia, exposiciones y, por supuesto, representaciones teatrales, entre muchas otras actividades, forman el programa de este tradicional encuentro. Durante los días del certamen, el Museo Cueva Trópolis realizará jornadas de puertas abiertas para los asistentes. Susisten en el tiempo, pues bueno, por la intención de muchas personas, pero lo que es claro es que el Certamen del Teatro del Marquesado supervive y vive, y cada día está más fuerte, es por la afición al teatro que hay entre los vecinos y las vecinas y las asociaciones culturales de la zona. Después de 34 años, este certamen supone ya algo muy consolidado. Es un evento, además, de referencia. Y el nuevo director de la Alhambra, Reinaldo Fernández, apuesta por conseguir una visita de calidad en el Monumento Nazari, que en su opinión debe estar a la vanguardia y ser punta de lanza en las tendencias actuales en cuanto a la protección del patrimonio se refiere. Así lo ha asegurado hoy, en el que ha sido su primer acto como responsable de la Alhambra, una visita en el Partal con los escolares que esta semana disfrutan del programa educativo Verano en la Alhambra. Son el futuro y una prioridad para el patronato de la Alhambra. La colina de la Sábica vuelve un verano más a llenarse de pequeñas miradas. Lo que tenemos es una serie de itinerarios por el monumento, en los que se profundiza sobre la arquitectura, la decoración, pero también sobre otros aspectos más efímeros que no se ven a simple vista, como la poesía, la luz, el color, la música. Para conseguir acercar a los pequeños su patrimonio más cercano. Tanto desde el punto de vista histórico, como cultural, como arquitectónico, y desde todas las facetas y los puntos de vista posibles. Y a través de talleres didácticos que esta mañana conocía el nuevo director de la Alhambra, quien aseguraba que las visitas de calidad al Monumento Nazarí es una de sus prioridades. Y crear un poco una vanguardia en ese disfrute del patrimonio y conocimiento y acercamiento al patrimonio, que la Alhambra también no solo es el lugar más visitado de España, el monumento más visitado, sino que también debe ser ese modelo, esa punta de lanza de las tendencias actuales en cuanto a la protección del patrimonio y la visita también de ese patrimonio. Fernández Manzano aseguraba también que buscara el consenso con el proyecto Atrio para acercar posturas e iniciar así una fase de diálogo con todos los agentes implicados. Y en estos días los turistas llenan las calles de Granada y todos tienen un objetivo común, conocer la Alhambra, el monumento que más visitantes recibe de todo el país. Casi dos millones y medio de personas lo hicieron el año pasado, pero hoy los granadinos suelen acercarse al monumento. La tenemos tan cerca que muchos dejamos que pase el tiempo sin acercarnos a disfrutar de un paseo por ella, la Alhambra allá en su colina y algunos granadinos bajó su sombra sin prestarle demasiada atención. ¡Uh! Soy de aquí, pero hace mucho, mucho, mucho años. Pues ahora me he hecho casi 20 años. Pues ya tiempo sin ir, porque por una cosa, por otra, pues no, sube. Yo no he ido, no sé, verla por dentro, la vi cuando estaba estudiando. Digo, y ahora sí voy a los jardines y tal y cual, pero que no suelo visitarla mucho. Debería, porque es de todos los granadinos. Para la gente de fuera no, pero para los de aquí debería de ser gratis. Aunque para eso es patrimonio nuestro. Pues yo hace tiempo que no he ido, pero antes sí que la visitaba mucho. Los granadinos pueden visitar la Alhambra de manera gratuita los domingos por la tarde, aunque previamente deben solicitar el acceso con días de antelación en las oficinas del Corral del Carbón. Hay quien piensa que esta deferencia es insuficiente. Y me costó los dineros, que antes no me costaban los dineros nunca, siempre estaba allí metido. El que viene por ahí que lo pague, o no, los que estamos aquí nos paguemos. Debería ser gratuito para los granadinos como era en su época. Yo ya tengo, vamos, soy residente aquí y tengo que pedir cita en el Corral del Carbón, creo, y voy gratis los domingos por la tarde. ¿Por qué tenemos que pagar? Digo, siento de aquí de Granada, pero hay que pagar. Bueno, hay que pagar en todos lados ya, ¿sabes? Sí, igual que la mezquita de Córdoba, que los que son cordobeses pues no pagan la entrada. Tal vez sea uno de los retos a los que se enfrenta el recién nombrado director de la Alhambra, Reinaldo Fernández, el de acercar más a los granadinos su principal monumento. Y en Granada, el 061, ha iniciado el entrenamiento de 42 nuevos médicos residentes en la atención a las emergencias sanitarias. El objetivo es completar la experiencia necesaria para el tratamiento de las patologías más prevalentes en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias. Y no bañarse por la noche, especialmente si se está solo, respetar el significado de las banderas de la playa y no sobreestimar la condición física y la capacidad para nadar son algunas de las recomendaciones aportadas por el Ministerio de Sanidad que ha lanzado una campaña para evitar los ahogamientos en verano. Ayer conocíamos que el paro registró el mayor descenso en Granada en un trimestre de los últimos años. Según la encuesta de población activa, el número de desempleados ha bajado en 14.200 en la provincia entre abril y junio de este año, lo que ha supuesto pasar de 152.100 parados en el primer trimestre a 137.900 en el segundo. El gobierno de España está estudiando la posibilidad de bajar los recibos de la luz de cara al año 2016. La razón se debe al aumento en su consumo cerca de un 10%, motivado en las últimas semanas por la ola de calor y la mejora económica, según fuentes gubernamentales. A esto hay que sumarle la mayor producción de centrales de carbón y gas, que ha elevado en 160 millones de euros la recaudación. Estos hechos han hecho posible un desvío positivo de 400 millones de euros. Con estos datos, a partir del año que viene, podríamos ver reducidas nuestras facturas en un 2,2%, si todo sigue como hasta ahora. La algalesa de Barcelona, Ada Colau, ha retirado un busto del rey emérito Juan Carlos I del Salón de la Reina Gerente en el espacio en el que se celebran los plenos. La justificación que ha dado Colau es que, al no ser el rey, el actual jefe del Estado, se da lugar a una sobre representación de símbolos monárquicos. Colau dice haber aplicado la legislación vigente y propone revisar la simbología monárquica que hay en la ciudad condal, así como la falta de otras simbologías que forman parte de nuestra tradición, que cree no están debidamente representadas. Y la NASA ha descubierto un planeta con características similares a la Tierra, orbitando en la zona habitable de una estrella como nuestro Sol. Este planeta, llamado Kepler-452b, es un 60% más grande que el nuestro, lo que hace que su gravedad sea el doble y que tarde en orbitar 385 días. Los científicos ya han podido adelantar que es rocoso, con una atmósfera más densa y que tiene muchos volcanes activos. Este primo hermano de la Tierra, como la NASA lo ha calificado, se encuentra a 1.400 años luz y ha sido uno de los grandes hallazgos que, a palabras de los científicos, nos acerca más a encontrar una Tierra 2.0. Los ciclistas granadinos se muestran a favor de permitir a las bicicletas saltarse los semáforos en rojo y obedecer únicamente a una señal de seda del paso, una medida implantada con éxito en París y que permite, según los expertos, dar más fluidez al tráfico y evitar accidentes con los coches al arrancar. La última medida del Ayuntamiento de París acepta que los ciclistas crucen semáforos en rojo y en Granada. ¿Sería posible? Por supuesto que sí. Yo creo que ya está implantada. Somos muchos los que usamos la bicicleta a diario, que cuando llegamos a un semáforo que no es de cruce, que es de peatones, ya no hay peatones, pues de forma, un poco en precaución, es una pedrada. Una medida que permite, según los expertos, dar más fluidez al tráfico y evitar accidentes. Lo que es cierto es que si tú tienes un autobús detrás y te espera que se ponga el semáforo en verde, tú arrancas con tu bicicleta y entonces retrasas el tráfico y la vejada creas un conflicto. Si cuando el semáforo está ya todavía rojo y ya no hay peatones, un semáforo que no es de cruce porque no hay coche, te adelantas, pues solo agradece el autobús, lo agradecen los coches y fluye mucho mejor el tráfico. Y es de sentido común, aseguran, de ahí que tarde o temprano esta medida también se imponga en nuestra ciudad. Los casos de violencia de hijos a padres han aumentado en un 60% en Andalucía en cinco años. Ante el primer indicio de violencia del menor, los expertos recomiendan realizar una intervención a tiempo, ya que mejoraría, aseguran, la vida familiar. A continuación, varios padres nos cuentan sus experiencias. Los castigos actuales se basan en retirar aquello que al niño le gusta, videojuegos, salidas, móviles, etc. Bueno, le digo que no, que le quito algo, no sé, el iPad o no ve televisión un ratito y así. Menos salidas, menos juguetes, si eran pequeños. Castigos muy diferentes a los de hace tiempo. Le daban una buena voz y los niños se quedaban parados, ahora le dan una voz y los niños hacen lo que dan la gana. Porque yo creo que antes eran más duros. Yo veo que la gente joven, a los hijos los tienen demasiado consentidos. Era un poco más severo en el sentido de que antes, bueno, si se utilizaba el cachete, más... El castigo no debe entenderse como una forma de hacer sentir mal a los niños, sino como una consecuencia de una acción determinada. Además, padre y madre deben coincidir en el castigo elegido y cumplirlo hasta el final. Bien usados, pueden dar buenos resultados según los padres. No sé, tienen que cumplirse luego, lo que se diga tienen que cumplirlos. Ahí tenía que estar el padre y la madre, de acuerdo, y ser los dos fieles en el castigo. Y ese castigo no se levantaba, se llevaba a rajatabla. Yo he tenido uno pequeño que tenía un genio, ¿te acuerdas? Y se ponía a patalear y a llorar y no le hacía ni caso. Y no hay que olvidar que el diálogo debe ser la primera opción. Pues sí, mira, que tampoco es algo drástico. Yo pienso que también hablarle a los niños es muy bueno. O sea, siempre como negociar, mira, si haces esto, mejor te va a esto. Explicándoles las cosas, yo creo. Sentándote con ellos y que te escuchen y explicándoles las cosas, creo. La cuestión es hablar con ellos, a ver si entienden dónde está el error. Siempre con diálogo y tensando un poquito la cuerda, ¿no? Y destensándola un poco también. En todo caso, no debe ser nunca dañino para los menores. Siempre hay que recordar que el principal objetivo es educar. La cantante y compositora Lara Bello presenta mañana en el Corral del Carbón su espectáculo A la sombra del Granado, la versión musical de la famosa novela de Tarik Ali con dirección escénica de Elena Simeonov. La cita será a las diez y media de la noche dentro del ciclo Los Veranos del Corral. Y el ciclo de cine de verano sobre Orson Welles, que se ha venido celebrando a lo largo de este mes de julio en los Jardines del Carmen de la Victoria, se despide este domingo con una obra maestra, Sed de Mal, una película de deslumbrante reparto y compleja historia sobre el poder y la corrupción. Hablamos ya de deportes, nos acompaña Fran Latorre. Bienvenido, Fran. Hola, Cristina. ¿Qué vamos a ver ahora en Deportes 7? Bueno, pues vamos a tener en nuestro plató a una campeona de Europa, una granadina que en karate ha conseguido la presea continental en la competición de cata junto a dos compañeras, una madrileña y una malagueña. Tiene muchísimo mérito ya que Susana Martínez, de 23 años, compagina sus estudios con la práctica de su deporte favorito. Como vemos, es una disciplina en la que es una modalidad muy exigente, sobre todo los aspectos físico-técnicos que tienen que valorar los colegiados. Ahí está viendo a Susana, que es la que está en la izquierda. Y además es seleccionadora de katas de la delegación granadina de karate. Así que tenemos muy buenas noticias. Como decimos, campeona de Europa de las regiones en cata, una granadina que se llama Susana Martínez, en unos minutos estará con nosotros en Deportes 7. Y por supuesto, hablaremos del Granada Club de Fútbol, de la actualidad. Ahora lo vemos. Gracias, Fran. Marta Salinas nos ha enviado la foto del tiempo de hoy. Le damos las gracias a Marta por esta bonita imagen y a todos ustedes les recordamos las formas en las que pueden mandarnos sus fotografías para compartirlas en este espacio con nosotros a través del correo electrónico en el tiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter en arrobaelcielodegranado.tg7tv El paso de una pequeña borrasca por el Cantabrico con unos frentes asociados afectará al norte de la península ibérica. Con el paso de la borrasca habrá un cambio brusco en la dirección del viento y el tiempo será algo más inestable. En Granada, sin cambios, lucirá el sol y hará calor, pero será soportable. Las máximas en el interior se situarán entre los 36 y los 38 grados y se prevé un nuevo repunte de las temperaturas a partir del domingo. Habrá algunos intervalos de nubes altas, sobre todo por la mañana, y viento de componente oeste flojo. En cuanto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, cielo despejado por la mañana y por la tarde los cielos estarán parcialmente cubiertos. El ambiente será agradable. En el resto de España, nubes bajas en el Tercio Norte y el Mediterráneo con lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. También podría escaparse algún chubasco en Cataluña, sol en el resto y descenso térmico en el norte y en el centro. Señores, hasta aquí el Tiempo de las Noticias. Volvemos el lunes a partir de las 9 y media de la noche. Disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!